Atención, Canal Cartagena se toma a Torices en sus 100 años de historia. Comenzó a partir de 1920. El mercado de Santa Anita recibe a concejales, pero aún no a sus usuarios. Detalles de la sesión en Cartagena Noticias. Hoy queríamos tener una audiencia pública. Realizar obras y la seguridad son las solicitudes más apremiantes de sus habitantes y Torices. La Malote exige San Francisco para cuándo, aunque el gobierno nacional considera que la tragedia de San Francisco fue más grave que la de La Malote, este fue más construido mientras los habitantes de San Francisco siguen esperando soluciones. La verdad que experimentamos quizás un poco hasta de fin. En la acción de Bolívar ejecuta 308 mil millones de pesos en obras, hablamos con el gobernador. Con vivienda entrega cartas de notificación a ganadores del primer sorteo de viviendas gratis. Los deportes de Iber Moreno, deportista de Tarot y Notices. La sección Paqués Valides y las Cazotas Tradicionales. Bienvenidos a Cartagena Noticias con Vanessa Don Serrera. Esta es la iglesia San José de Torice, desde donde nos saludamos hoy en este particular barrio que hoy nos recibe con los brazos abiertos desde muy temprano. Aquí también está Cartagena Noticias cumpliéndole la cita a todos nuestros televidentes. Como todos los últimos jueves de cada mes, siempre tomándonos el barrio para estar más cerca de ti. Junto a ti, por supuesto, llevándote todas las noticias y toda la actualidad de la ciudad heroica. Para hablar del barrio, Torice de sus particularidades y todo lo relacionado con este sector tan popular de la ciudad. Uno de los barrios más antiguos de Cartagena. Hoy me acompaña nuestro colega y periodista Orlando García. Buenas noches. Muy buenas noches, Vanessa. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de Torice, por supuesto, de Cartagena y de Bolívar, quienes nos sintonizan a través de Canal Cartagena. Y precisamente este 19 de marzo, el barrio de Torice cumplirá esos 100 años. Vanessa, hablamos con el historiador. Estuvimos caminando las calles de este tradicional sector y nos sorprendimos. Además de la popularidad, de la tradición que se ve en ese sector de las casonas muy hermosas que tiene Torice. Gracias a la sugerencia de José Conbariza, quien dice que debe llamarse como el proxel de la independencia, Manuel Rodríguez Torice, que recordemos fue uno de los que firmó el acta de la independencia en 1811. Y este señor había nacido en el año de 1788 y por ello los ingenieros que empezaron a urbanizar esta zona decidieron llamar a estos terrenos como Manuel Rodríguez Torice. El barrio Manuel Rodríguez Torice es popularmente conocido como Torice, fundado en 1920, tiene entre sus habitantes a un académico con propiedad para contar su historia. Se trata de Luis Carlos Lordui Vergara, quien lo habita hace más de 40 años. Historiador de la Universidad de Cartagena con líneas de investigación en historia de la música y de Cartagena. El proceso urbanizador de la ciudad de Cartagena, especialmente en esta zona, comenzó a partir de 1920. Torice obedece a un proyecto urbanístico liderado por el consorcio alemán Heidelberg y Conbariza. Allí el ingeniero barranquillero José Conbarista hizo los delineamientos principales y los trazados de las calles principales, entre ellas la calle Bogotá y las calles aledañas, dejando un terreno especialmente dedicado para lo que sería posteriormente la iglesia de San José de Torice. En la tercera década del siglo XX empezaron a habitar esta zona artesanos, comerciantes, lenotipistas, herreros, especialmente personas de clase media que provenían de todo tipo de lugares, buscando un sitio apacible donde vivir. Es por ello que se empieza a urbanizar el barrio, mancastras al estilo republicano. La calle Bogotá y sus alrededores tiene exquisitos ejemplos de vivienda republicana, la cual consta de columna, deja de enganche, mampostería y todos los nuevos implementos en materiales duros que empezaron a llegar desde afuera. Actualmente Torice cuenta con más de 20.000 habitantes que conforman 4.000 hogares aproximadamente. Vas a encontrar una arquitectura representativa del periodo republicano. Ya en el interior del país, como se venía dando con los arquitectos franceses, que luego llegaron acá a Cartagena, se empezó a dar auge de esta arquitectura y se fueron coblando y haciendo urbanizaciones, entre ellas la urbanización El Diamante, que está ubicada en lo que fue la Loma o lo que es la Loma del Diamante, y sus alrededores. Algo para destacar es que esta zona es muy fresca. Por prescripción médica se le aconsejaba a las personas que vinieran a vivir a Torices y ellas notaban mejoría en su salud porque es una zona que está de frente al mar. Sus líderes comunales intentan llamar la atención de las autoridades locales para que incluyan en las rutas turísticas a Torices por los atractivos históricos que tiene. Un barrio que tiene monumentos, aquí tenemos la iglesia de San José de Torices, muy exquisita por dentro, tiene un artesonado de estilo mudéjar que es digno de admirar. Bueno, pues aquí en este barrio vivieron personajes famosos, Lucho Bermúdez vivió aquí y hay una canción muy famosa que hay compuso que se llama Los Marallones de Torices. Porque aquí existió el famoso club Los Marallones donde jugaban ping-pong en los años 40. Entonces aquí hay sitios que se pueden rescatar y se pueden mostrar a la ciudad para que se integren al turismo y sea visitado. En Torices estuvieron los primeros e importantes hospitales de la ciudad, como la Clínica Barcas, tuvo sus propios teatros, el Valledades y el Teatro Caribe, tuvo su emisora, Ecos del Caribe. Actualmente la normatividad protege las construcciones antiguas que en el presente se mezclan con importantes y modernas edificaciones. Estamos viendo que las construcciones que vienen desde la zona del Cabrero y Marbella están entrando a nuestro terreno y eso va a dar valorización y empuje y le va a dar progreso a la zona urbanística de lo que consideramos como el Gran Torices porque es una zona muy cercana al centro y como ya lo dije es un sitio extramuroso. Definitivamente son tantas las particularidades de un barrio como este, el barrio Torices Oclado, que hasta los médicos les recomendaban a la gente mudarse acá porque había más brisa, porque se sentía un ambiente mucho más agradable, inclusive para la salud. Así es Vanessa, esa particularidad es porque Torices está muy cerca al mar, de hecho aún se vive ese ambiente fresco, la brisa se mantiene por lo pronto. Lo que digamos no se ha podido corregir es el tema de las erosiones. Sí Orlando, cuando llueve también hay inundaciones acá en el sector, sobre todo en la vía principal, se ve afectado también el barrio por el tema de la erosión de la copa, vemos que también muchos de estos residuos de la tierra, incluso de mucha basura, desechos que vienen desde los barrios que se encuentran ubicados en las faldas de la copa, quedan estancados por ejemplo en la carrera B17. ¿Usted qué encontró y qué le dijo la comunidad de Torices con respecto a esta problemática? Bueno, muchísima dificultad, de hecho cerca al Caño Cuadonjola se concentra demasiados sedimentos que además generan problemáticas en la salud de las personas, pero hablando con el historiador Luis Lortui, él asegura que esto viene desde el año 1920 cuando empezó a poblarse este barrio que aún no ha podido ser resuelto por las autoridades. Para muchos...